Buenas tardes. Hoy vamos a estudiar la cuantización de la cantidad de movimiento angular orbital. La cantidad de movimiento angular orbital en física clásica corresponde al producto de la masa por la velocidad por el producto cruz con el radio de la trayectoria. Bien, en este caso la cantidad de movimiento es un vector con componentes LX, LY y LZ. Para la física cuántica como una derivación de las condiciones de frontera sobre la función de onda para el átomo de hidrógeno, la función que corresponde a la parte angular, debe cumplir la condición de ser finita para cita igual cero y cita igual pi, donde cita es el ángulo de colatitud que va desde arriba hasta abajo. Esa condición de frontera impone una condición de cuantización para la cantidad de movimiento angular orbital L, donde L es la raíz de L, L minúscula más L minúscula más 1, y todo esto multiplicado por la constante H barra, que es la constante de Planck sobre 2 pi. Este L va desde cero hasta 1, 2, hasta N-1. La componente Z de la cantidad de movimiento angular también está cuantizada de tal forma que es igual a M sub L por H barra, donde M sub L puede tomar los números desde cero más menos uno más menos dos hasta más menos L. Y a M sub L se le denomina el número cuántico orbital magnético. Gráficamente, podemos ver para L igual 2, todas las posibles valores de LZ, cero, H, dos H, menos H y menos dos H. Cada valor de Z implica que la cantidad de movimiento angular total va a tener una diferente inclinación con respecto a la línea vertical que representa Z. Esto es de forma tridimensional. Así que vamos a ver que cada valor de L puede describir un con. En la anotación de los números cuánticos, el estado L igual cero se denomina S, el estado L igual uno se denomina P, L igual dos D, L igual tres F, L igual cuatro G, L igual cinco H, y continúa en orden alfabético. Entonces, en los estados cuánticos del átomo de hidrógeno, N vale uno, L vale cero, M sub L vale cero, y este nivel se representa como el nivel uno, que representa el valor de N, y S que representa el valor de L igual cero, y a ese se le llama la capa K, la capa más interna. Cuando N es igual a dos, tenemos dos posibilidades para L, cero y uno. Cuando L vale cero, M sub L solo puede valer cero. Entonces, ese nivel se va a llamar dos por el número cuántico N, y S por el número cuántico orbital P, L igual cero, que es S. Esa es la capa L, pero la capa L tiene dos niveles, dos espacios. Cuando N es igual a dos, L también puede ser igual a uno. Entonces, M sub L puede ser menos uno, cero y uno, y ese correspondería al estado N igual a dos y L igual a uno, que quiere decir el estado P, y así sucesivamente. Cuando tenemos el número cuántico tres, es otro nivel, los valores de L pueden ser cero, uno y dos. Entonces, los valores de M van desde cero, menos uno, cero y uno, menos dos, menos uno, cero y uno, y así sucesivamente. Los valores de N igual a tres representan la capa atómica M. Y los niveles cubren desde S, que es L igual a cero, P, L igual a uno, y D, que es L igual a tres. L igual a dos. Perdón. Y así sucesivamente. Vamos a hacer este ejercicio en clase. Y este también. Entonces, este, vamos a hablar de las distribuciones de probabilidad para electrones. Ahora, la función de distribución de probabilidad, que es el cuadrado y la función de onda, es una función tridimensional, de X, Y o Z. Y en el caso de las coordenadas esféricas del radio, de Z y del otro ángulo equivalente a la longitud. Entonces, la probabilidad para encontrar una partícula en una cierta región del espacio, es, se hace siempre a través de una integral. Sin embargo, esta vez es una integral triple de volumen, hecha a través de todo el espacio. En coordenadas esféricas. En coordenadas esféricas, esa integral se hace solo a lo largo del radio. Así la función de onda solamente depende del radio. Entonces, por ejemplo, entonces, por ejemplo, veamos la función de distribución de probabilidad para 1S. Esta es el gráfico de la función. Y entonces, esta es la zona, digamos, donde puede encontrarse el átomo. Donde está más azul, hay mayor probabilidad de encontrar el átomo. En el nivel 2S para N igual 1 y L igual 0, se encuentra esta función de distribución de probabilidad. Y en el espacio es más probable encontrar la partícula en esta región central y en este anillo que en estos espacios blancos. Aquí la función de probabilidad tiene varios máximos, tres máximos en el origen. Luego aquí y luego aquí a esta distancia del centro. Y estas distancias representan en forma tridimensional las regiones, que son como conchas tridimensionales, donde es más probable encontrar al electrón. La distribución de probabilidad, entonces, viene a ser una función tridimensional. Y aquí hay unos ejemplos para diferentes números cuánticos. El nivel 1S para M, L igual 0 es esta esfera. Y así sucesivamente, el nivel 2P, N igual 2, L igual 1. Entonces, números cuánticos, M sub L más menos 1. La función de distribución tiene esta forma. Que son la forma que tienen los, lo que se llaman los orbitales en química. Para el estado 2PM, su L igual 0 tiene esta otra forma. Y así sucesivamente. Vamos a ver diferentes tipos de regiones donde podemos encontrar a los electrones. En realidad, los estados S, cuando L vale 1, L vale 0, perdón, solo dependen del radio, tienen simetría esférica. Y son independientes del ángulo phi. Entonces, vamos a hacer este ejercicio de una función de onda exponencial. Y vamos a calcular esta probabilidad. Ahora, este análisis de la ecuación de Schrodinger se puede aplicar a iones que tengan un solo electrón en su última capa. Por ejemplo, el litio. Más 2. Y así sucesivamente. Se sustituye en vez de la E al cuadrado, Z por E al cuadrado en las ecuaciones. Y Z es el número atómico. Ahora vamos a hablar del efecto Siman. El efecto Siman es una división de los niveles de energía y de las líneas espectrales. En vez de ver una línea espectral, una raya, una sola línea, vamos a ver dos líneas espectrales. Esta es la confirmación experimental de la cuantización de la cantidad de movimiento angular. Y explica por qué a M sub L se le llama número cuántico magnético. Entonces, vamos a ver. Si tenemos, así fue como se descubrió el efecto Siman, analizando las manchas solares. Entonces, se colocó una rendija de difracción que permite difractar y descomponer la luz en sus longitudes de ondas fundamentales sobre la luz emanada de una mancha solar. Entonces, en la mancha solar y en el Sol existe un campo magnético bastante intenso. Entonces, supuestamente el campo magnético de 0.4 teldas en la mancha desdobla la línea espectral intermedia entre líneas diferentes, una, dos y tres. En ausencia de campo magnético, solo veríamos una línea. Cuando se coloca, digamos, el gas y se excita, se ve una línea. Pero cuando se coloca en la presencia de un campo magnético, se ven tres líneas. Como en esta figura de aquí. Una, dos y tres. Ah, no. Una, dos y tres. Tenemos que el momento magnético de un electrón en su órbita es igual a mu, que es la corriente por el área. Y el torque, que es la capacidad de una fuerza de producir una rotación, es el momento magnético por el campo magnético, producto cruz. La energía potencial es el momento magnético por el producto escalar del campo magnético. Nosotros sabemos que mu es un vector. Digamos que el electrón hace una órbita circular alrededor del centro del átomo, donde está el núcleo positivo. Y el electrón está aquí en esta dirección. Esa órbita circular describe un área. Y esa área tiene un vector área que va en dirección perpendicular a esta zona. Este es el vector área. Y esta es el área que, esta es el área que describe este momento magnético para este electrón. Entonces, este, si nosotros hacemos para el átomo de hidrógeno este cálculo para, por ejemplo, un electrón girando alrededor de un protón, entonces la corriente sería la carga del electrón. Y podríamos calcular, digamos, de esta forma en el modelo de Bohr, que el momento magnético es el número cuántico n por e por h cortado entre 2m con n igual a 1, 2 y 3. Y de la ecuación de Schrodinger se puede deducir que el momento magnético es menos m sub l por e a la menos h sobre 2m. Esta es una consecuencia de la solución del átomo de hidrógeno, del problema de la ecuación de Schrodinger para el átomo de hidrógeno. Y esto para m sub l igual a 0 más menos 1 más menos 2 hasta más menos l. Aquí hay un error. Entonces, existe una cantidad, es esta cantidad que está aquí que se llama el magnetón de Bohr. Esta cantidad e por h barra entre 2m tiene un valor, que es esta misma cantidad de aquí y esta misma cantidad de aquí. Es un valor constante que es la carga del electrón por la constante de Planck dividida entre 2pi entre 2 por la masa del electrón. Y eso tiene un valor de 5.7 por 10 a la menos 5 electronvoltios sobre Tesla o 9.274 por 10 a la menos 24 julios entre Tesla o amperio por metro. Entonces, según la ecuación de Schrodinger, el momento magnético va a tener esta relación. ¿Y qué es lo que va a pasar entonces? Bueno, que cuando nosotros hagamos el producto de Mu con el campo magnético, vamos a tener, según este valor de m sub l, diferentes valores de la energía. Entonces, si se hace, si tenemos un campo magnético dirigido en la misma dirección del momento magnético, este es el campo magnético, digamos, en la dirección Z y la componente Z del momento magnético también va en la misma dirección. Bueno, no se digo. Entonces, la energía que corresponde a ese campo magnético, a esa interacción del momento magnético y el campo magnético sería m sub l por m sub v que es esta relación que que tenemos aquí atrás. Es esta. Este es el magnetón de Bohr por m sub l y se multiplica por el valor de v. Ahora, m sub l puede ser cero más menos uno más menos dos hasta más menos l. Entonces, ¿qué va a suceder? Por ejemplo, cuando tenemos en el nivel uno, l solo puede valer cero. Entonces, para n igual a uno, el valor de la energía era menos 13,6 electromvoltios. l vale cero, por lo tanto, m sub l vale cero. El valor de el desdoblamiento de los niveles de energía producidos por el efecto del campo magnético vale cero en este caso. ¿Qué pasa cuando n vale dos? Bueno, tenemos un valor de l igual cero y l igual a uno. De l igual a uno, siempre da m sub l igual cero, no vamos a tener un desdoblamiento de los niveles de energía. pero cuando l vale uno, m sub l puede valer uno, cero o menos uno. Por lo tanto, vamos a tener tres valores de energía posibles en el mismo nivel. Vamos a tener que sumar a menos 30,40 electromvoltios una energía, vamos a restarla en otro caso y vamos a dejarla sin sumar en otro caso. ¿Qué pasa para n igual 3? n igual 3 tiene el caso m sub l l cero l uno que tiene tres niveles y l igual dos que tiene cinco niveles posibles. Entonces, ¿qué va a suceder con este nivel n igual 3 que tiene una energía de menos 1.51 electromvoltios? Bueno, que vamos a tener estas energías posibles cuando m sub l vale menos dos, cuando m sub l vale menos uno, cuando m sub l vale cero, cuando m sub l vale uno y cuando vale dos, vamos a tener que sumar y restar todas estas cantidades y averiguar todos los desdoblamientos de los niveles energéticos y así sucesivamente sucede con los valores de la energía ahora en los niveles del átomo de hidrógeno que ya no va a ser una sola energía sino que vamos a tener desdoblamientos, diferentes energías para cada valor de m sub l entonces vamos a hacer ese problema en la clase y vamos a aprender estas reglas de selección estas reglas de selección hay que aprendérselas de memoria ¿qué son las reglas de selección? bueno, que no todas las transiciones son posibles entre los estados degenerados por ejemplo hay transiciones que no son permitidas l debe cambiar en una unidad y m sub l debe cambiar en cero o más menos uno por ejemplo si tenemos en este caso m sub l igual a cero y tenemos un electrón en este nivel m sub l puede ir al nivel n igual a dos l igual a uno con m sub l con m sub l cero y menos uno pero si tenemos por ejemplo el nivel m sub l igual a dos solo puede un electrón que está aquí hacer una transición al m sub l igual a uno no puede cambiar al m sub l igual cero o al m sub l igual a menos uno tampoco puede cambiarse de este nivel a ninguno de estos de aquí porque l debe cambiar en uno y eso es